Vamos a empezar por lo más complejo e iremos bajando hacia la parte que más nos interesará. Considero muy importante saber a qué queremos jugar. En el fondo, cuando nosotros llevamos niños, llevamos jóvenes o un primer equipo, lo que más nos interesa saber a qué queremos jugar. Por lo tanto, lo que he puesto primero es la creación del modelo, porque creo que a partir de la creación del modelo, de lo que buscamos hacer, de lo que queremos hacer, vamos a generar muchísimas cosas. Diríamos que los contenidos es un slide cada vez, no es tan largo como parece, a pesar de que es largo, pero intentaré acortarlo al máximo, no meteros mucho rollo, porque lo que quiero básicamente es que lo que os llevéis realmente os sirva en vuestro día a día, que es de lo que se trata. Porque al final, si hablamos de cosas muy complejas, igual lo complicamos, ¿no? Básicamente, en los conceptos básicos, espacio y tiempo, ¿no? Cuando nosotros tácticamente buscamos algo, básicamente en el juego lo que buscamos es espacio y tiempo, no hay otra cosa. Y el modelo ofensivo, buscar espacio favorable para realizar una acción técnico-táctica, diríamos, ¿no? Para conseguir ese espacio, no solamente es necesario que el entrenador tenga claro dónde está ese espacio, sino que sea capaz de transmitirlo a los chicos que juegan a hockey. Evidentemente, hay una primera parte que sería muy técnica, muy técnica, en donde trabajamos patinaje, donde trabajamos conducción, que de hecho es lo que estamos haciendo en el campus, básicamente poniendo mucho volumen de trabajo técnico y diríamos poquito de toma de decisiones. Pero al final, el que decide es el juego, diríamos, más táctico, ¿no? Cuando el jugador ya está más hecho. Y el objetivo táctico en el modelo defensivo es impedir que el adversario consiga un espacio favorable para progresar, rematar, regatear, lo que sea, ¿no? Para el dominio del espacio, cuando un equipo tiene la bola, diríamos, la creación de espacios útiles es el fundamento simbólico en el que se sustenta todo nuestro juego. Generalmente, en las edades que veis en la foto, los niños prácticamente y niñas, casi todos van detrás de la bola. Y, por lo tanto, es un momento en donde es bueno, por ejemplo, jugar con el mini hockey, o sea, jugar un 2x2 más portero. ¿Por qué razón? Porque lo que hacemos es reducir mucho la incertidumbre del juego y hacer que el jugador yo, básicamente, juego muchos unos por unos o alguna vez un 2x1. Por lo tanto, diríamos que el dominio del espacio ha de ser tácticamente lo que nosotros buscamos en esas primeras edades para que el jugador, jugadora, comprenda qué es jugar a joven sobre patines. Muchas veces hemos visto jugadores de nivel medio-alto que tocan bien la bola, que patinan bien. Seguramente todos recordaremos a algún jugador o jugadora de esas características, pero cuando lo pones a jugar a un partido, no saben jugar. Y es curioso eso, ¿no? Porque, en definitiva, hay gente, quizá con mucha menor técnica, con muchas menores capacidades, que es capaz de comprender el juego y jugar. Yo digo que este jugador es un jugador, y a veces jugadoras también, que juegan al hockey muy bien en los entrenamientos, pero son incapaces de jugar al hockey en un partido, sencillamente porque no entienden el juego. En lo que serían las condiciones del juego estaríamos de acuerdo que ante un juego colectivo en el que hay interacción con mis compañeros y los adversarios, el adversario me condiciona a mí y, lógicamente, yo condiciono al adversario. Y, a la vez, nos condicionamos todos a través del espacio y el tiempo que intentamos ganar, ¿no? Todos, al final, estamos condicionados por algo y, al mismo tiempo, somos condicionadores. Y aquí, al final, pongo esto en verde. No construyamos certezas que nos hagan creer que no existe la incertidumbre. Al final, el hockey es un juego de incertidumbre. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay entrenadores que construyen su modelo a partir de algo que considera que, haciendo aquello, A más B suman C. Cuando eso en el hockey no es real. Para ponerlo en contexto, imaginaros que yo estoy en media pista, tengo la bola, doy la bola a un compañero lateral en la valla, corto, me devuelve la bola, voy a portería y marco gol, ¿no? Este sería el contexto ideal. Yo siempre digo que tengo una táctica para ganar siempre. Y los entrenadores y los jugadores me preguntan, ¿y cuál es esa táctica? Que un jugador coja la bola en su área, regatea todo el equipo rival y marque gol. Verdad que esto no es muy difícil que pase. Puede pasar, ¿eh? Alguna vez con pequeños puede pasar que un niño, porque es más alto, porque tiene más habilidad, lo haga. Pero no es lo natural. Lo natural es que cuando llegas a un punto en 13, 14 años, eso ya no lo puedes hacer. Por lo tanto, es donde hay una intervención real del modelo, de lo que nosotros pretendemos hacer para que el jugador entienda a qué está jugando. Y en el fondo, muchas veces lo que ocurre es que para evitar ese camino al jugador, esa experiencia al jugador, el entrenador lo que hace es hacer un sistema muy rígido, ¿no? Y decir, no, tú das la bola allá, cortas y te tiene que dar la bola. Y si la bola no entra, ¿qué pasa? Que acaba la jugada y entonces, ¿qué? Tenemos que iniciar con otro jugador atrás para dar la bola al otro lado y hacer lo mismo. Por lo tanto, mi invitación a los técnicos, a los que lleváis chavales, es que de alguna manera no marquéis sistemas muy rígidos, sino que dejéis que el jugador enfrente situaciones de uno por uno y busque realmente el aprender a jugar. Porque nosotros, yo no estoy muy de acuerdo que nosotros enseñemos nada. Yo creo que el jugador aprende a partir de lo que nosotros le ponemos en el escenario, ¿no? En la medida que nosotros le damos unas herramientas u otras, el niño aprende de un modo u otro. Yo recuerdo en mi época de jugador, estoy hablando hace 40 años atrás, que había un liceo B que jugaba muy bien a hockey. Bueno, que eran muy buenos patinadores, que eran muy buenos jugadores, pero los veías calentar y decías, joder, qué buenos son. Y jugaban en la primera nacional antigua, ¿no? Que ahora es La Plata. Y luego los veías jugar y te dabas cuenta de que no hacían nada. Y es un poco eso, ¿no? Porque estaban muy condicionados, su forma de jugar, más allá de que fueran buenos jugadores, estaba muy condicionada por un modelo de entender el hockey que para mí ha quedado anticuado. Diríamos que dentro del hockey hay tres fases, ¿no? Y bueno, en el hockey, básicamente en la mayoría de deportes, de los deportes denominados tactical games. En él se produce una participación simultárea de varios deportistas en el espacio y en el tiempo. Las características que definen el juego determinan la forma de enseñarlo. En cada una de las acciones motoras que se producen en el juego se identifica en tres fases. La percepción, la decisión y la ejecución. Diríamos que tanto la percepción como la decisión forman parte del sistema táctico, mientras que la ejecución formaría parte de la parte técnica, ¿no? Evidentemente, si un niño no sabe patinar, no sabe pasar la bola o no sabe conducirla, tendremos que empezar por eso. Eso es evidente, evidentísimo, ¿no? Pero en el momento en que nosotros queremos que un niño haga, tenga una buena percepción, yo ayer creo que era, hacía un ejercicio que eran, bueno, no tenemos pizarra, pero básicamente eran dos jugadores en las vallas, diríamos, uno en cada lado de la valla, dos conos en medio y dos jugadores en el otro lado de las vallas. Entonces, un jugador tenía, del lado derecho tenía bola y el jugador del lado derecho del otro lado tenía bola. Y lo que hacíamos era, entraban entre los conos y daban la bola a cualquier de las cuatro filas que habían, ¿no? Y entonces, yo veía que los jugadores, esto era ayer, creo, el jugador cuando recibía la bola, digamos, esto es la cabeza, ¿no? Bajaba la cabeza, conducía la bola bajando la cabeza y pasaba la bola prácticamente, la cabeza hacía así, ¿no? Recibía, conducía un rato así, volvía a mirar abajo y daba la bola. El objetivo del ejercicio no era puramente mecánico, o sea, no era solamente el decir, diríamos, controla la bola, condúcela, patina y pásala, sino que había un componente de percepción. Si yo no tengo una buena percepción, seguro que no voy a tomar una buena decisión. Porque si yo pienso que tú estás aquí, Sergio, y resulta que estás allá, tengo un problema. Porque en el momento en que yo hago así, que estás aquí, realmente estás aquí, pero la que hago así, tú te estás moviendo. No jugamos estáticos. Que ese es un problema, ¿eh? A veces, pero definitiva sería esto. Entonces, cualquier ejercicio, cualquier ejercicio tiene que repercutir en la ejecución. Evidentemente, en las épocas que son muy pequeñitos, la ejecución, 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 ahí no hay más. Porque es difícil entrar en, pues se puede trabajar y por supuesto lo trabajaremos y luego lo veréis, pero básicamente sería la ejecución. Pero luego, lo que sería la percepción, por ejemplo, en ese aspecto es decir, fijarme qué hace el jugador cuando tiene la bola. Cuando conduce, ¿qué es lo que hace con la cabeza? ¿Dónde está mirando? ¿Cómo tiene el tronco? Porque vosotros sabéis, bueno, no tengo un stick aquí, pero básicamente lo que podéis ver es eso, ¿no? Hay como tres posiciones de jugadores que podemos ver. Normalmente lo que domina nuestro equilibrio en el hockey sobre patines es la cadera, ¿no? Nosotros sí tenemos la cadera bien puesta, ¿vale? Diríamos, estamos en esta posición porque nos adaptamos, porque tenemos el patín alto y por lo tanto lo que hacemos es una posición funcional básica bajando el centro de gravedad que nos permite estar así, pues como más abajo para bajar el centro de gravedad y tener, diríamos, mayor equilibrio, ¿no? Muchas veces encuentras niños que separan mucho las piernas. ¿Y eso qué ocurre? Que la cadera, diríamos, tiene poco recorrido. Si tú la sitúas a la altura de tus hombros, por ejemplo, eso te da mayor recorrido, ¿no? Por lo tanto es algo que hemos de tener presente. Otro tema importante es que cuando tenemos la cadera así, fijaros que hay niños que tienen la cadera bien, ¿vale? Y hay niños que hacen esto y automáticamente hacen esto. Y hay niños que hacen esto y automáticamente quedan... ¿Veis? ¿La reconocéis estas posiciones? ¿La reconocéis, no? Vale, entonces diríamos que la cadera es clave, la cadera es clave en el equilibrio de un jugador de hockey. Muchos jugadores, jugadoras, empiezan con ese problema y, por lo tanto, en la posición funcional básica que es la que hablábamos ahora, flexión de piernas, más o menos la rodilla queda sobre la punta del pie, el tronco ligeramente inclinado, pero abierto, no cerrando, no yendo hacia abajo, ¿vale? Diríamos que esos son aspectos que hemos de tener presente. Lógicamente, toda esa ejecución que el niño hace mal, que va generando déficits técnicos, acaba afectando a la percepción, por lo que decíamos, de bajar el cuerpo, de no obtener una visión periférica amplia y, evidentemente, si te afecta a la percepción de lo que estás haciendo, afecta seguramente a la decisión que vas a tomar. Pero esto no pasa como en la vida. Si uno se enfoca en algo, un problema y tal, y lo ve de una manera y no es capaz de verlo de otra, no sucede lo mismo, ¿no? Y eso me considero que es muy importante en las fases de juego. Diríamos, la enseñanza global contra la analítica, ¿no? Las nuevas propuestas educativas sugieren una enseñanza global donde la implicación cognitiva es la base. La implicación cognitiva es saber a partir de lo que juegas. Da igual que seas muy bueno o que seas regular. Evidentemente, si eres muy flojito, tendrás que trabajar solamente la ejecución y difícilmente podrás entrar en la percepción. Pero, por ejemplo, nosotros ayer, en lo que sería fuera de pista, trabajamos aproximadamente aquí unas tres horas, hacíamos ejercicios fuera de pista en donde trabajábamos sin patines la percepción y la decisión. Y era un juego que eran, pues, cuatro contra cuatro, jugador con balón, había de pasar el balón a un compañero y él había de estar parado contra cuatro jugadores, ¿no? Y era una manera de que los jugadores se movieran en función de esto. ¿Qué pasa? Fijaros que es curioso que el 80-90% del tiempo que jugamos a hockey no tenemos la bola, no la tenemos, jugamos sin bola. ¿Y qué ocurre? Que todo lo que entrenamos es con bola. Difícilmente veo entrenadores que sepan entrenar sin bola. Yo no tengo la bola, ¿qué hago? No, no hago nada. ¿Por qué? Porque yo seguramente juego con bola, porque yo, mi entrenador, cuando tengo la bola me hace hacer cosas, pero cuando no la tengo, no me hace hacer cosas. Tenemos un problema, ¿no? Y eso tiene que ver con eso que hablamos aquí, ¿no? En esa enseñanza global y analítica. Y entonces el entrenador, ¿qué utiliza? Dice, como los jugadores que no tienen la bola no saben lo que tienen que hacer, yo les digo lo que tienen que hacer. ¿Y qué ocurre? Que entramos en colisión con algo que decíamos antes, que es la incertidumbre. Realmente no existe el juego, o sea, nosotros vemos un partido de baloncesto y hay movimientos porque no hay control de la bola, lo que hay recepción, para mí una recepción es esto, cojo un balón y cuando tengo un balón ahí no me lo quita nadie, es muy difícil que me lo quiten, ¿vale? En el hockey la bola siempre está dividida, yo puedo tener la bola en controlada, pero viene un tío, me hace así, me quita la bola, me la hace saltar y fuera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el entrenador, como no sabe cómo hacer para que el jugador que no tiene la bola sepa lo que tiene que hacer, lo que hace es, bueno, yo te voy a decir lo que vas a hacer cuando no tengas la bola. Y ahí es, diríamos, donde se enfrentan la enseñanza global y la enseñanza analítica. ¿Por qué? Pues porque lo que os decía antes, cuando hacíamos este ejercicio del balón, que el jugador estaba parado y los demás se tenían que mover, lo miraban como diciendo, bueno, pásamela, sí, pero si tienes un compañero que te va a quitar la bola, muévete hacia acá y te la voy a pasar, ¿no? Claro, estas cosas pequeñas que difícilmente en un campus las vas a solucionar, sí que en el día a día del juego las puedes solucionar. Y de qué manera, lo que os decía antes, ¿no? Por ejemplo, jugando con ejercicios o con juego modulado en el cual no juegues cinco contra cinco, porque hay demasiadas cosas para un niño que tiene, no sé, seis, siete, ocho, diez años o doce incluso. Por lo tanto, si hago partidos de dos por dos más porteros, posiblemente consiga mayor rendimiento, porque muchas veces yo me imagino, yo me planteo mucho el juego a partir del uno por uno, no lo entiendo de otra manera, me cuesta entenderlo a partir del cuatro por cuatro. Si yo voy contra ti y soy capaz de enfrentarte y regatearte, ya tengo una ventaja, ¿no? Y a partir de esa ventaja, ¿qué ocurre? Si yo me regateo Uriol y me entra Nacho, ¿vale? Porque vendrá la ayuda seguramente, porque priorizará la bola el defensor. El segundo defensor priorizará la bola respecto a su compañero. Automáticamente, cuando me entre Nacho y yo me haya pasado Uriol y me entre Nacho, yo tendré un espacio en donde jugar la bola. Esto, que parece muy sencillo, es muy difícil de conseguir y lo sabéis porque lo vivís cada día. Esa realidad es la que yo analizo en él la enseñanza global y analítica y es lo que, de alguna manera, os quiero dar a entender, ¿no? ¿Qué diferencia hay en una estrategia y un modelo? Diríamos que el modelo, que está abajo, es la filosofía en la concepción del juego, el conjunto de acciones que definen la forma de jugar de un jugador en un equipo. El modelo contiene la estrategia. La estrategia sería, en un momento determinado, ostras, el equipo rival tiene, o sea, yo defiendo arriba, el equipo rival tiene un jugador muy bueno y, por lo tanto, mi mejor marcador marcará a ese jugador rival. Esto sería un poco la estrategia. Pero el modelo no cambia. El modelo es el modelo. Yo juego de una manera determinada y juego siempre de esta manera. El Clemente, el Bilbao del Clemente o el Guardiola del Barça o yo qué sé, o ahora el Madrid, pues bueno, tienen una forma de jugar y lo mantienen, ¿no? Pues si miráis en hockey, también ocurre mucho de esto, ¿no? La creación del modelo de juego. Son un conjunto de comportamientos individuales y colectivos que definen las acciones tácticas de los jugadores y del equipo en cada una de las fases de juego. Diríamos que habrían, en las fases de juego de un equipo, un modelo defensivo, un modelo en ataque y un modelo de transición, defensa-ataque o ataque-defensa. Fijaros bien en eso. Eso es muy importante, por eso me refiero al modelo de juego. Hacemos un ejercicio. Yo hago un ejercicio de disparo, ¿sí? Voy, hago una diagonal y disparo. Y termina el ejercicio. Y esto lo hago durante la temporada, yo qué sé, cien veces. Cien veces. Si yo hago este ejercicio y no me doy cuenta que hay otra fase, cuando yo leo al partido que lo he hecho cien veces, o sea, durante cien entrenamientos o durante sesenta entrenamientos, yo he creado una pauta de conducta que es yo voy, disparo y X. Incógnita. ¿Por qué razón? Porque no el jugador. Nosotros hemos acostumbrado al jugador de que después de un disparo no pasa nada. Y eso no es real. Eso no es real, ¿no? Porque yo cuando acabo de disparar o bien me voy a abrazar con mis compañeros o bien tengo que bajar a defender o bien tengo que ir a presionar. Entonces, el modelo de juego que tiene que ver con esas fases no puede ser entrenado en una fase. Tiene que ser entrenado en dos fases o en tres. ¿Vale? Por lo tanto, yo hago un ejercicio que sería, primera tarea, salgo para disparar a portería, porque quiero que mis jugadores disparen mejor y es natural. Pero tiene que haber una segunda opción, que sea, ahora lo que quiero es que frenes y sprints hacia atrás o que vayas a buscar la bola y salgas hacia el otro lado, etcétera, etcétera. No puedo crear un modelo de juego, diríamos, consistente cuando mis tareas, mis ejercicios no lo contienen. No lo contienen. ¿Sí? Por lo tanto, sabiendo que un modelo de juego tiene las tres fases de juego, diríamos, tendremos que trabajar sobre qué buscamos, ¿no? O sea, la forma en que queremos que nuestros jugadores, a nivel individual y colectivo, interpreten el juego en cualquiera de sus fases. Eso permite generar un ADN. Imaginaros que tú, Sergio, decides, porque tienes un equipo muy bueno, ir a marcar a 40 metros. Yo defiendo toda la pista. Y que me vengan uno por uno y a ver si me pasas. Porque como patinan muy bien, me da igual que vengas, ¿vale? Y tú decides que no. Yo lo que quiero es que me vengan, defender bien y contraatacar. Eso forma parte de un modelo, de una esencia de juego, ¿no? Da igual, puede ser esta, puede ser cualquiera, cualquier otro tipo de modelo. Pero en cualquier caso, a partir de esos modelos, nosotros lo que hemos tener claro es que el jugador tiene que, individualmente y luego colectivamente, todo el mundo debe saber qué hacer. ¿Por qué los equipos de hockey, de élite, sobre todo los profesionales, que evidentemente les dedican muchísimas horas, son capaces de jugar con tal velocidad, con tal precisión y con un modelo bastante claro de juego, ¿no? Que se puede interpretar de una manera determinada. El Sporting de Paulo, de Paulo o el Benfica de Alex en su momento, o ahora el Porto de Ricard o el Barcelona de Edu, ¿no? Pues sencillamente porque tú identificas una manera de jugar. El equipo juega algo. ¿En qué se basan? Pues seguramente en detonantes, ¿no? O sea, no hay un sistema cerrado de juego porque es muy fácil de leer para un entrenador que sea profesional. Por lo tanto, lo que hacen es abrirlo mucho y hacer detonantes. Si yo te doy la bola a ti, le doy la bola a él, yo puedo cortar, puedo ir hacia él, puedo hacer cuatro cosas, diríamos, básicamente, ¿no? El juego es paso y corto, paso y voy, paso y marcho o paso y estático. Serían las cuatro partes, diríamos, de lo que podemos hacer. Imaginaros a dónde podemos llegar con esto, ¿no? Con la cantidad de posibilidades que habrían. Y diríamos que en los conceptos clave de la construcción del modelo defensivo, tendríamos, por un lado, tener la iniciativa o contener al rival o ayudar. ¿Qué serían estos conceptos? Si yo quiero tener la iniciativa, voy a ganar siempre el uno por uno. Si no puedo ganar el uno por uno, evidentemente no tendré la iniciativa. Si tú cada vez que voy a defenderte me pasas, evidentemente yo no puedo tener ninguna iniciativa. Por lo tanto, si no puedo tener la iniciativa, tengo un problema que tendré que solventar técnicamente en la ejecución o tendré que hacer una segunda fase que sería te contengo. ¿Cómo te contengo? Pues tirándome más para atrás y con ayudas constantes de mis compañeros. Si tú me pasas a mí, habrá un compañero que te recibirá. Y por eso hablo de esos tres conceptos y doy la vuelta a la mesa otra vez para pasar esto. Diríamos que las cualidades pues esenciales del jugador serían el dominio de la técnica, que eso es algo que todos tenemos muy claro y que estamos trabajando en nuestro día a día y que no es nada fácil. Y finalmente la comprensión del juego de hockey sobre patines. La problemática de los técnicos, a mi modo de ver, muchas veces es que nosotros tenemos una pirámide que serían los contenidos individuales, la táctica grupal básica que sería el uno por uno, ¿vale? La táctica grupal del dos por dos y finalmente ya el juego diríamos ya condicionado que sería el cinco por cinco. Muchas veces lo que ocurre como tenemos prisa por competir, por acelerar etapas, por la falta de planificación u orden y bueno y básicamente esto ocurre lo que está a vuestra izquierda creo que es, ¿no? No, a vuestra derecha. Que sería básicamente el romper esa pirámide, ese equilibrio de fundamentos que debemos obedecer y pasar a decir, no hace falta que trabaje tantos contenidos individuales porque lo que quiero es ganar el sábado o el domingo, ¿no? Y por lo tanto lo que hago es que tácticamente sitúe al equipo en un zonal, aguanto ahí e igual no pierdo de diez y pierdo de cinco. Bueno, yo creo que es una mala decisión pero en cualquier caso es la de cada uno, ¿no? Y sí que veo mucho esto que bien sea porque los padres pues al entrenador le dicen no porque tenemos que jugar, no podemos perder o lo que sea o porque el entrenador básicamente pues se toma la competición de formación como algo en donde la victoria es lo importante que se desestructura la pirámide y se rompe básicamente un modelo de entrenamiento que sería mucho mejor, ¿no? Vayamos a las pautas del entrenador pues, que hemos de saber, alguna serie de reflexiones básicamente, ¿no? Primero, para mí, lo que es importante cuando entro a un club es saber qué filosofía tiene el club, qué es lo que pretende, ¿no? Los principios de juego que defiende, la planificación que debemos tener, la metodología de entrenamientos, los objetivos dentro de esos contenidos que tenemos y las evaluaciones o análisis. ¿Cómo estructuraría, de alguna manera, pues la identidad del entrenador? Somos entrenadores y formadores. Pasarlo bien entrenando, trabajar en equipo, comunicación con el coordinador, eso en un club pequeño evidentemente existe, pero muchas veces en clubes más grandes esto es más complicado porque cada, a veces te encuentras con entrenadores que cada uno va a su bola, ¿no? Máximo compromiso y motivación, los patines y el uniforme del club. Yo he visto patines, os lo juro, que no se han tocado en un año. O sea, ves una rueda y de repente dices, ostras, ¿cómo es posible que esta rueda sigue siendo la misma de cuando compró el patín, ¿no? Y entonces yo creo que son cosas que no cuesta nada dedicar media hora un día a los niños a enseñarles un poco la mecánica del patín, ¿no? Porque al final es cierto que los papás hacen milagros, pero es bueno que el niño cada vez sea más, en este sentido, más autodidacta y sea capaz de percibir que cuando una rueda se desgasta demasiado, si la cambia en diagonal, pues básicamente consigue que le dure mucho más, ¿no? Y finalmente traer los entrenamientos preparados. ¿A través de qué? Pues seguir pautas del modelo, seguir programación de objetivos, elaboración de los microciclos y diseño de los entrenamientos. Ahora entraremos un poco en esto. ¿Y cuándo? Pues objetivos trimestrables, establecer prioridades en base a esos contenidos, ¿no? El guía de entrenamiento, pues de alguna manera el jugador siempre activo, con pocos tiempos de espera, que eso es un problema que muchas veces también tenemos en muchos clubes, variabilidad de la tarea, pero no alteraciones permanentes que invaliden las adaptaciones, ¿no? Si nosotros tenemos una tarea, es decir, vamos a enseñar a frenar lateralmente o a frenar convergente, ¿no? Y resulta que si nosotros dispersamos mucho el primer objetivo porque después de la frenada lateral hay un pase y luego hay un disparo y luego hay no sé qué, al final el niño y nosotros mismos nos desviamos de lo que es importante en el objetivo. Yo creo que los ejercicios en general todos son buenos, todos son buenos, pero lo que es realmente importante para mí es tener muy claro cuál es el objetivo del ejercicio. Eso es lo importante. El hacer un ejercicio mucho más complejo o menos complejo, eso no importa tanto. Ahora, el entrenador ha de tener claro para qué sirve ese ejercicio. Evidentemente la importancia de la intensidad, lo que he dicho ahora del objetivo del ejercicio, hacer un gran trabajo de técnica individual, pues hará que los jugadores tengan fundamentos sólidos y esa es una fase en la que hay que picar mucha piedra y fomentar las acciones del uno por uno, que es lo que os decía antes también. Bien. Entonces, planificar es responder a esas preguntas, ¿no? ¿Qué entrenar? Que serían los contenidos. ¿Cómo entrenar? Que sería la metodología, de qué modo hacemos para que el niño aprenda lo que sea. ¿Cuándo entrenar? La periodización, que eso puede ser más sencillo. ¿Cómo evaluar? Y para qué entrenamos. ¿Qué objetivos tienen los entrenamientos y los ejercicios que hacemos? Cada una de las tareas. Los objetivos diríamos que lo que pongo aquí es formular antes de iniciar la temporada, tener claro cuáles son los objetivos, que deben ser alcanzables, que deben también suponer un desafío, no sean tan sencillos que al final sea fácil para el niño, revisar, reformular y precisar en el transcurso de toda la temporada. Es un proceso interactivo, continuo, no solamente con los jugadores, sino también con los otros entrenadores. Y finalmente tienen que haber objetivos no solamente técnico-tácticos, sino también físicos, actitudinales, conceptuales, etc. Los contenidos, básicamente, tendrían que ser teóricos, también físicos, técnico-tácticos, individuales, tácticos, colectivos y psicológicos o actitudinales. Que sabéis que muchas veces el problema psicológico lo tenemos muy mal resuelto entre los jóvenes. Diríamos que en la pirámide esta de contenidos, lo que hacemos es una progresión. Esa progresión, como veis, tiene unas líneas en diagonal, en donde nosotros vamos entrando, entraremos en una fase de contenidos individuales, pero en esta primera fase empezaremos a entrar conceptos de 2x2. Cuando tengamos esto más o menos aprendido, entraremos en otra fase, en donde entraremos, ya no solamente el 2x2, sino incluso parte del 3x3. Serían porcentajes, diríamos. En la medida que vamos avanzando hacia aquí, le vamos sumando cada vez más conceptos. Pero, básicamente, esta pirámide de contenidos me parece interesante por sí misma, porque nos da una idea clara de cómo tienen que ser porcentualmente y de qué manera podemos llegar. La periodización, que sería la vida deportiva, las temporadas, sería, básicamente, esto lo vimos en el curso, Sergio, esto lo viste en el curso, creo, que hicimos de nivel 1 en Madrid. Y, básicamente, es la vida deportiva del jugador, cómo la priorizamos, ¿no? Que tiene que ver con la planificación, básicamente. Y fijaros bien ese slide, porque en lo que sería la construcción de ejercicios, porque me parece que entran muchas cosas, ¿no? Uno hace un ejercicio y dice, bueno, hoy voy a hacer disparos. Y, de repente, uno dice, bueno, y hago una tarea, ¿no? La que sea. Y, de repente, aparecen un montón de cosas que sería para construirlo. Y que los hemos de tener presentes. Un entrenador que realmente quiera crecer con un equipo, realmente debe tener claro cuál es el objetivo que tiene el ejercicio básico, qué contenido va a trabajar para conseguir ese objetivo, qué nivel de dominio tiene el grupo, por eso las evaluaciones, qué metodología utilizaremos, qué índice de dificultad le daremos en función del nivel de dominio, qué nivel de exigencia le daremos y, finalmente, la forma de organización de estos ejercicios. Y diríamos que todo esto entra en cualquier tipo de entrenamiento, de ejercicios. Y es básico, ¿no? Fundamentos de la formación. Condicionantes básicos. Diríamos que si nosotros situamos la estructuración por categoría, sería básicamente esta. Tendríamos escuela pre-Benjamín, Benjamín por un lado, Alevín, infantil, juvenil, junior y senior, ¿no? Si vamos aquí en la escuelita y en las primeras edades, básicamente diríamos que el jugador tiene que aprender toda una serie de cosas. Por un lado sería su relación con la bola, su relación con los patines, su relación con la bola y el objetivo, su relación con la bola y el compañero, su relación con la bola y el adversario y el compañero, etcétera, etcétera. Si vamos a esta fase, que sería la del primer año, en donde estamos en la escuela, diríamos que tendríamos claro que el patinaje sería un elemento clave en los porcentajes, como veis en vuestra derecha, y veríamos que sería un 90%, el stick bola podríamos hacer algo, pero básicamente trabajaríamos muchísimo el patín. Y trabajo de psicomotricidad. Yo considero que muchas veces nosotros, bueno, los que jugamos hace muchos años ya, cuando éramos niños nos criábamos en la calle. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tiraba piedras, que corría, que saltaba, que me caía, que me levantaba, que me subía a un árbol o me subía a una silla. Actualmente esto no se da tanto. No se da. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel de psicomotricidad, en algunas escuelas, no en todas, evidentemente, hay muchas que lo hacen bien, pero hay otras que no lo hacen bien. Y eso te das cuenta cuando el niño viene allá, patina contigo y dices, este niño, si no sabe, a ver, sé que te los patines, ¿sabes agacharte? ¿sabes? Lanza una pelota. Y muchos niños veréis que hacen así. O sea, no lanzan así. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos enseñar a un niño algo tan complejo como es jugar a joves sobre patines si ni siquiera sabe lanzar una pelota? Yo me he dado cuenta hace tiempo ya de esto, porque he ido a muchos sitios, he trabajado con muchísimos niños, y me doy cuenta que muchos niños no tienen la base. Algunos de ellos no saben ni correr, ni correr. Entonces, digo, si no sabe correr, ¿cómo va a aprender a patinar? Eso ocurre mucho. Yo me doy cuenta y digo, igual, ahí, en ese trabajo, nosotros tendríamos que empezar a... Yo, por ejemplo, hago esto, ¿no? Cuando estoy en un club, digamos, por mi tipo de trabajo, ahora no, porque estoy en el Sporting y tengo exclusividad y estoy con ellos. Pero cuando estaba ahora en mi empresa Thinking Hockey, estaba trabajando en diferentes clubs, y me daba cuenta que un niño de 10 años no sabía chutar porque no se aguantaba sobre una pierna. Sencillamente, si tú quieres chutar, como no te aguantas sobre una pierna, es que no puedes chutar. Directamente no puedes chutar. ¿Por qué no te aguantas sobre una pierna? Y entonces, ibas tirando hacia atrás, le sacabas los patines, y te dabas cuenta que realmente no tenía capacidad de equilibrio. Y como esto, muchas cosas. Entonces, yo digo que hay una fase que nos dejamos por lo que fuere y que igual nosotros no le damos importancia, al menos mi generación y un poco más jóvenes, porque nosotros sí que vivimos esto. Nosotros salíamos a la calle y nos peleábamos con el niño del lado y te ibas y te saltabas un sitio y te ibas y subías a un árbol. Esto no lo hacen los niños de hoy en día. Y esto se nota. O sea, hay una diferencia brutal de lo que vosotros podíais hacer cuando erais pequeños con un niño de ahora. Yo me doy cuenta de eso. Y entonces, me doy cuenta de que hay niños que no saben votar un balón. No saben votar un balón y tienen diez años. ¿Por qué? Porque no han votado un balón en su vida. Y claro, estas son cosas que tendríamos que enseñar paralelamente a esto. Paralelamente. No podemos olvidar esto. O sea, yo creo que, yo soy de la idea que pudiéramos tener veinte minutos, veinte minutos, cada entrenamiento antes del inicio del entrenamiento en zapatillas. En donde pudiéramos hacer ejercicio de psicomotricidad con una escalera haciendo nada, en el que sea un movimiento rápido, ¿no? O cualquier tipo de cosa que el niño pudiera ir ganando con los días ese valor añadido que te da todo esto. Porque en definitiva es un presupuesto que lo tenemos perdido de entrada. Y luego es muy difícil que pueda llegar a patinar bien, a frenar bien lateralmente, abrir y cerrar piernas, a ir sobre una pierna, etcétera, etcétera, porque no tiene esta parte desarrollada. Y lógicamente, si tú en tu cerebro no tienes todo esto desarrollado, cuando vas a patinar te cuesta mucho coger esto. Más allá de muchas veces del problema de los ejes de los patines, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo os abogo para que trabajemos esto, ¿no? Dentro de los modelos de entrenamiento en la escuela, yo he puesto la psicomotricidad como una parte del método, juegos de patinaje, circuito, patinaje libre, siguiendo el modelo, patinaje con implementos, persecuciones, repeticiones y colaboraciones. Porque a veces nos quedamos con dos o tres métodos de este tipo de metodologías, ¿no? Yo creo que hay muchas más y por lo tanto, seguramente, si habláramos aquí, encontraríamos muchísimas más. Este sería un mapa de patinaje que yo os he puesto aquí, que me lo estuve mirando el otro día mientras estaba, le dije a Robert que me dejara un tiempito para ver alguna cosa más y pensaba en esto, ¿no? La importancia de todo esto cuando enseñamos los fundamentos de patinaje. Básicamente, todo esto, yo intentaré dejártelo si quieres para que lo podáis tener en un PDF y lo puedas enviar a las personas que están, porque ahora tampoco vamos a enumerar cada cosa que es un poco pesado, ¿no? Pero básicamente creo que es interesante. Y luego lo que hago como un modelo para yo tenerlo ordenado es ordenarlo por niveles. Yo sé que nunca entrenamos así, porque no tiene ninguna lógica entrenar así, pero sí que me gusta tener niveles, diríamos, en ese primer nivel cero sería sencillamente estático. ¿Cómo se pone el niño cuando está sobre los patines? En la posición funcional básica, en caerse y levantarse, en bloqueo de cadera. Yo veo a veces esto, niño, está caído y de repente hace así y se quiere levantar así, ¿no? O está y se quiere levantar. Entonces, yo lo que digo es, el método sería este, ¿no? Estoy así, rodilla, apoyo, levanto. Para evitar problemas, porque muchas veces, vosotros sabéis que lo peor que tenemos en el hockey es la caída hacia atrás. Eso es lo que hace que muchos padres digan, no juegas más a hockey porque te has dado un chichón aquí y te podrías haber quedado inconsciente. Bloqueo de cadera, ¿por qué? Porque mientras el entrenador está hablando, si estamos así, bloqueamos la cadera. Si estamos así, bloqueamos la cadera. Si estamos así, no bloqueamos la cadera y te caes hacia atrás. O viene un niño patinando, no te ve y te caes. Si tú bloqueas la cadera, es mucho más difícil de caerte hacia atrás. Sencillamente, bloqueas. ¿Vale? Esto que parecen tonterías es básico para evitar a veces que un niño deje el hockey. No por él, sino por los padres. Y más ahora, que es un momento difícil, ¿no? En ese sentido. Levantar rodillas, hacer sencillamente esto, que sea capaz. Nosotros, en el 80% del tiempo que patinamos, vamos sobre un pie, apoyado sobre un pie. Por lo tanto, lo primero que hemos de ver, si el niño es capaz de aguantarse sobre un pie. No nos interesa tanto la rodilla levantada, sino que esté apoyado bien sobre el pie. La estabilidad sobre un apoyo, ¿vale? El mover pies delante y atrás, que sería esto, ¿no? Básicamente hacer este movimiento. No sé si lo tengo puesto. Tengo vídeos de esto, lo que pasa es que aquí no os lo voy a poner, porque si no, os voy a volver locos. Y finalmente, los limones de ida y vuelta, ¿no? Sabéis todo lo que es, Abrir y cerrar piernas, pero en un espacio, en el mismo espacio, Diríamos. Creo que he dejado alguna imagen. Vale, respecto a las nociones básicas sobre el equilibrio, aquí lo que comento es la base de sustentación es la superficie en la que se apoya la persona. Cuanto mayor, cuanto mayor es, más estable será esta, mayor será el equilibrio, ¿no? Diríamos. El centro de gravedad, punto por donde pasan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El centro de gravedad sería básicamente esto, ¿no? Entre las dos piernas, donde está el centro de gravedad. Y la línea de gravedad, que sería la línea imaginaria, que une el centro de gravedad en el centro de la tierra, diríamos. Para mantener el equilibrio, la lineal de gravedad debe pasar siempre por la base de sustentación y cuanto más se acerque al centro de esta, mayor estabilidad tenemos. El uso de patines altera estos tres elementos, que es lo que os decía antes sustancialmente, pues reducimos la base de sustentación y la hacemos deslizante. Elevamos el centro de gravedad entre los patines y alteramos deliberadamente la línea de gravedad para generar movimientos, giros y desplazamientos. La posición funcional básica intenta, diríamos, compensar estas situaciones y aportar estabilidad y equilibrio al patinador. Por lo tanto, vemos que la posición funcional básica sería esta que hemos hablado antes en donde hay una serie de aspectos que hemos de tener en cuenta. ¿Por qué pongo las manos hacia delante? Justamente para el tema que os decía de la caída, de la caída hacia atrás. Cucillas y levantarse, que es lo que hablábamos antes de cómo hacerlo. Esto creo que es muy importante, que son las tres fases del patinaje. Y hablo del empuje, del deslizamiento y recuperación. Bueno, fijaros, cuando nosotros estamos patinando, yo creo que esto sí que os interesa porque es de la edad que os toca, de muchos niños y tal. Muchas veces nosotros hacemos, hay tres fases, diríamos, el empuje, tú le dices a un niño, ¿cómo patinas? ¿Qué es lo que haces para patinar? Dices, ¿qué pierna es la que empuja? Y muchas veces no sabe responder, de probarlo. Y diríamos que nosotros lo que hacemos es, yo hago esto, me apoyo sobre una pierna y empujo con esta, ¿no? Hago esto, sí, hago esto, ¿vale? Cuando hago, cuando estoy haciendo esto, hago el empuje, me deslizo con esta pierna, ¿vale? Y cuando hago la recuperación, muchas veces hago la fuerza hacia abajo. Fijaros que hay muchos niños y niñas que patinan y cuando van rápido lo que hacen es esto. Lo que hacen es, de alguna manera, en la fase de recuperación, en esta fase de aquí, diríamos frenar la rueda porque dan una patada. O sea, la fuerza en vez de hacerla en esta fase, la hacen en esa fase. Entonces, ¿qué ocurre? Que corres menos, es lógico, es una cuestión mecánica, ¿no? Si yo cada vez, en vez de hacer la fuerza aquí, la hago aquí, en la fase de deslizamiento y no la hago aquí, o la hago muy cortita, la hago muy cortita, y cuando recupero lo que hago es pegar en el suelo, resulta que tengo un problema. Esta fase, ahí vemos dónde va la línea de gravedad, ¿no? Cada vez. Y fijaros que cada vez lo que hacemos es, yo, mientras estoy así, el tronco lo tengo centrado entre las dos piernas y, por lo tanto, tengo la línea de gravedad aquí. Pero la que hago esto, yo tengo mi cuerpo aquí. Puedo estar aquí y hacer esto y automáticamente cambio, ¿no? O sea, este movimiento y estas tres fases son muy importantes. Por lo tanto, cuando estemos entrenando, antes, diríamos, de entrar en el circuito, que es importante, veamos si el jugador, la jugadora, cuando van en línea recta, son capaces de tener un movimiento, las tres fases de patinaje, bien resueltas. ¿O no? Porque al final, si no tienen esto bien resuelto, más allá de las lateralidades, tenemos un problema. Y hay muchas fases, o sea, y seguramente pondríamos diez ejemplos de diferentes modos de patinar que acaban afectando en alguna de estas, de esto que estamos viendo ahora, ¿no? Vale, en la proyección de objetivos, yo lo que hago cuando voy a un club, les explico los objetivos técnicos y los principios tácticos. Evidentemente, hablábamos del modelo y hablábamos de un modelo global. El juego de una manera y tal. Pero yo cuando hablo con los jugadores de una cierta edad, no les planteo tanto a los entrenadores, si tú eres mi entrenador y tú eres mi entrenador y yo no les digo no, tenemos que jugar como el primer equipo del Barça o del Benfica o del Sporting, no, no les digo esto, les digo, utilicemos de todo lo que hace mi club, el Sporting, algunos de los principios en tu edad, en tu edad, en tu edad y en tu edad. Y cada vez, esto lo iremos graduando a más, ¿no? Diríamos. Por ejemplo, en Prebenjamines, yo les digo a mis técnicos, entrenador de Prebenjamín, quiero que al final de temporada los niños hagan bien esto. En la primera fase, o sea, primer trimestre, esto lo tienen que dominar. En la conducción, esto lo tienen que dominar. En el pase, esto lo tienen que dominar. Y en el tiro, esto lo tienen que dominar. Y cuando acabe el trimestre, yo vendré a verte. Te tocaré la puerta y diré, a ver, enséñame lo que estás haciendo. Y tú me dirás, mira cómo jugamos, hemos ganado 15 partidos y tal. Y yo te diré, me importa un carajo. ¿Hacen esto? ¿Hacen esto? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Sí, no, tenemos un problema. Si tenemos un problema del 20% del equipo, no, seguramente no es un problema del entrenador. Pero si tenemos un problema de un 50, un 60% del equipo que no hacen esto, tenemos un problema con el entrenador. Por lo tanto, el entrenador el año que viene no puede seguir. Porque no ha entendido un carajo de lo que le estoy pidiendo. En la segunda fase le pediremos esto y en la tercera le pediremos esto. Que gane, que pierda, es que me da igual. Porque estoy en una edad de formación. Yo lo que quiero es que los niños aprendan a jugar a hockey, que aprendan las técnicas. Y en la época esta de escuela, de prebenjamín, de micros, que llamamos en Cataluña y que en Portugal creo que llaman bambis, de alguna manera esto lo tenemos que tener claro. Da igual que sea esto u otra cosa, pero los que coordináis, que tengas claro. que el entrenador va por objetivos. Luego los padres pedirán resultados y esta historia ya sabemos cómo funciona esto. Pero nosotros como coordinadores hemos de aportar lo que queremos que mejoren y evidentemente nosotros estaremos delante del entrenador diciéndole, mira, para trabajar esto lo tienes que hacer así, así, así. es que aquí tengo un problema y tal. Vale, vamos a buscar soluciones, pero el entrenador tiene que tener en la cabeza que él va por objetivos, igual que una empresa. Es como igual, o sea, no puede ser distinto. Yo no puedo tener un entrenador prebenjamín que quiera hacer cosas como si fueran juveniles y eso pasa. No, haz lo que te toca y luego si además haces más cosas, perfecto, pero yo cuando te evalúo en la fase 1 quiero esto. Cuando llegamos a Benjamines llegaríamos a otra fase, ¿no? Y diríamos los bloques de contenidos ya serían un poco más complejos, diríamos que en Benjamines ya daríamos una serie de conceptos de lo que buscamos, que esto no significa que estamos pidiendo todos esos objetivos, perdón, que a veces me acerco mucho al micro, sino que lo que haremos es yo te doy esto, que lo tengas en cuenta y tú en función de esto veremos cada mes qué es lo que hacemos, ¿vale? Y entonces aquí en esta categoría ya sí que tenemos unos principios tácticos. Fijaros que hablo de principios tácticos, no hablo de modelo, sino de los principios tácticos que tendrían que ver con defensa con bola, con defensa sin bola, de ataque con bola y de ataque sin bola. Se trabaja con las cuatro fases del juego en el juego modulado, que sería, el juego modulado sería el 2x2 que os decía, todo esto, ¿no? Esto sería juego modulado. Y los objetivos tácticos se basan en principios de juego, no en un modelo. Y esos principios tácticos que comento aquí, básicamente serían la posición básica, fijaros que estamos hablando de defensa del 1x1 en un jugador con bola. Yo estoy defendiendo a un jugador con bola, ¿qué es lo que tengo que dominar en Benjamines? La posición básica, o sea, yo no puedo estar defendiendo a un jugador con bola así, con el stick así, mirándolo así, bueno, vamos, bien, bueno, no, yo quiero un jugador este así, situado. Sería una fórmula y tendría la mano libre por encima, no aquí abajo, ¿no? Todo esto, ¿vale? El entrenador Benjamín tiene que tener claro que esto lo tiene que trabajar en el primer trimestre y en el segundo. El uso del stick, ¿cómo tiene el stick el jugador? ¿Tiene que tener el stick aquí? ¿Tiene que tener el stick aquí? ¿Tiene que tener el stick aquí? ¿Dónde lo tiene que tener? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde lo pone? Eso es importante. Entonces, yo lo que quiero es que el stick esté por delante e introducir el cambio de mano del stick. Que esto creo que lo hablaba Josep Sellas ayer o anteayer en el campus, justamente, ¿no? O sea, yo quiero, el jugador primero, no es lo mismo que un jugador este, me pongo aquí arriba que me veáis mejor, que esté en esta posición, que esté en esta posición. Yo aquí ocupo prácticamente 30 centímetros y en esta posición ocupo igual medio metro. De entrada tengo mayor estabilidad y me pongo en función de cómo tengo al jugador, cómo me perfilo, y hacia dónde quiero llevarlo. Y el stick va por delante, tanto para intimidarlo, como por un momento determinado, incluso sacarlo si es necesario, sin patinar hacia delante. Dentro de estos principios, estaría luego el no entrar. O sea, al tener el stick adelante, no significa que voy a por ti, ¿no? Y esto en el campus lo he visto y lo veo cada día en los entrenamientos que hago en donde voy. Incluso en profesionales, hay jugadores profesionales que hacen esto, clarísimamente. Muy importante para mí, uno de los aspectos del patinaje defensivo es el patinaje de espaldas, muy poco trabajado y peor interpretado, ¿vale? Porque el patinaje de espaldas, primero que no tiene una única versión y que hay jugadores, sobre todo en Italia, lo hacen muy bien esto, que pueden patinar tan rápido de espaldas como un jugador de cara. Y lo hacen a través de, de un poco, la impulsión esta, ¿no? La impulsión esta. Es curiosa esta técnica y existe y realmente funciona. Y no ceder el centro. Yo siempre te llevo hacia las vallas. Esto que es muy obvio y que todos comprendemos, cuando tú se lo pides a un entrenador, generalmente se da cuenta de la importancia. Y entonces, como el orden es una fuerza constructiva, lo que intentamos es ordenarlo. Si nosotros somos capaces de conseguir esto en un primer año de Benjamín, posiblemente al siguiente año podamos entrar más cosas o no. Ahí vemos básicamente los cinco conceptos que le estamos planteando al defensor del jugador con bola y al jugador que defiende al que no tiene la bola, ¿qué hace? Primero, stick en el suelo. Fijaros, cuando os fijéis en vuestros equipos o si veis algún vídeo, veréis que muchos jugadores están defendiendo, como no tienen la bola, están defendiendo con el stick arriba. Están así, ¿no? Mirando. No, no, el stick tiene que estar abajo, stick en el suelo. Perfilarse para tapar espacios, posición patín-stick en función del lado fuerte, negar el pase, o sea, yo ya estoy negando el pase, yo sí tengo la bola ya y yo estoy en ese triángulo con mi jugador marcado y yo intento estar en una posición en la cual esté intimidando a mi par y a la vez que este jugador que tiene la bola sepa que si le da la bola a este tipo yo se la puedo cortar. No perder la espalda, que eso nos pasa así de veces, ¿no? Eso es muy fácil. Pared, corto, hago, pase, miro a la bola y el jugador entra, le dan la bola. No perder la espalda, que es algo obvio y que es un principio que se puede trabajar fácilmente a esas edades. y luego uno que es complicado pero que en definitiva está al final que es ganar duelos uno por uno. O sea, tener, si nosotros hacemos entrenamientos intensos posiblemente tengamos de, si el jugador más o menos lo hace bien, pues un 70% de victorias en los duelos individuales, ¿vale? A lo largo de los partidos, si no más, ¿eh? Pero eso se tiene que trabajar. Diríamos que estas serían las cinco habilidades que trabajaríamos del defensa sin bola. Los principios de ataque tácticos con bola en ataque, ¿no? Lo primero que pido en el primer trimestre es cuando enfrenta al rival alejarse del defensor no ir hacia él, ¿no? Un problema que tiene el trabajar tanto con conos, en los circuitos con conos, es que si yo pongo unos conos como referencia, yo lo que hago es ir hacia el cono y regatearlo, ir hacia el cono y regatearlo, ir hacia el cono y regatearlo. Si yo hago esto durante 50 entrenamientos, ¿qué ocurre? Que yo cuando viene el jugador que es mi referencia voy hacia él, voy hacia el defensor. ¿Por qué? Porque los conos, yo tengo que ir contra el cono. Por lo tanto, lo que hago es hacer lo mismo que hago en los entrenamientos. Yo genero ejercicios de circuito en los cuales siempre voy contra el cono. Por lo tanto, cuando voy contra el jugador voy contra él. No, no, es que tienes que alejarte de él. Entonces, eso ya condiciona la manera de entrenar. Para mí, los conos sirven para una cosa, pero los utilizo muy poco. Los utilizo muy poco. ¿Vale? Prefiero más no tener nada y hacer ganchos sin conos que no muchos conos en los que tengan que jugar con ello. Cabeza levantada, que este yo creo creo que es una de las bases de cualquier jugador de la construcción de un jugador más allá de que patine muy bien o muy mal. Si tiene la cabeza levantada, tiene una enorme ventaja respecto a su rival. Un elemento, dos elementos que podríamos decir conocidos aquí en España serían Ignacio Alavar y Bargalló, por ejemplo, que son dos jugadores que juegan prácticamente siempre con la cabeza levantada o Jordi Bargalló del Noia o... Por lo tanto, esto se trabaja en estas edades, no se tiene que trabajar de infantil. Y finalmente, fintar cambiando dirección. El regatear no es un movimiento de muñeca. El regateo es un movimiento sobre todo de la cadera. Por lo tanto, si nosotros no sabemos fintar en un movimiento hacia un lado y hacia otro, no vamos a regatear nadie o vamos a regatear un niño que nos entre. Pero generalmente hemos de enseñar a fintar con cambios de dirección. Y ya en el segundo y tercer trimestre enseñaríamos la visión periférica que tiene relación con esto y con la capacidad que tiene el niño de ver. Mira, los jugadores muy buenos tienen una cosa muy buena. Si no, no serían muy buenos. ¿Qué sería? Yo voy con la bola y de repente me doy cuenta que allí hay una situación que es más desfavorable y automáticamente lo discriminan y se van a buscar la buena solución. Ya ven, ahí ven una solución y puede que allí vean otra, pero igual tienen que pasar por ahí para llegar allí. Eso es lo que de alguna manera plantea la visión periférica. La inteligencia del jugador, yo lo que digo, fijaros bien en una cosa, y esto lo veréis, seguro que lo habéis experimentado los que lleváis equipos. Y es, el jugador joven piensa algo, por ejemplo, te voy a pasar la pelota a la camarera, ¿vale? Y a partir de aquí hago un primer movimiento, hago dos pases y luego, como he decidido pasar la pelota a la camarera hace un segundo, le doy la bola a la camarera, aunque haya un dinosaurio cortándome la bola. Da igual, yo he decidido esto y voy a hacer esto. Lo tengo clarísimo, esa es la diferencia entre el saber discriminar y el no. Yo lo que les digo a los jugadores en ejercicios de cuatro contra dos o tres contra uno o así, es que, ¿cómo diríamos? que la decisión que tomen no que sea la correcta, sino que hagan una fotografía y que discriminen en qué lado van a ir y a partir de aquí luego tomen la decisión, porque igual cuando tú haces esto de decir, yo voy a pasar la bola allá, bajas la cabeza, haces un paso y vas a dar la bola, allí se han metido cuatro tíos y de repente que seas capaz de decir, ostras, pues no la tengo que dar allá. Hay una cosa que es curiosa que el jugador tiene como metido en la sesera que es, como yo he decidido que la tengo que dar allá, hace un segundo la tengo que dar y puede que en situaciones en la vida esto sea así cuando estamos andando, pero cuando estamos jugando a hockey y no, porque un segundo, antes os hablaba en el modelo, por eso os lo ponía, el espacio y el tiempo son distintos, cambian, cada décima de segundo prácticamente cambia, ocurren cosas absolutamente distintas, por eso la visión periférica tiene que ver también con esto, no solamente es la visión de que vea mucho, tú le haces así a un niño, ¿puedes ver las dos manos? Sí, entonces ¿por qué bajas la cabeza aquí para ver la bola? Ponte así y la verás igual, la puedes ver. No recibir la bola de parado, a ver, hay veces que hay que recibir la bola de parado, pero por ejemplo cuando haces ejercicios en donde tú, cuando la bola viaja hay muchos niños que no empiezan a correr hasta que la bola les ha llegado, porque entonces empiezan a jugar a hockey. No, no, es que tú estás jugando, si tú cuando la bola viaja vas hacia la bola y puedes conseguir una ventaja, hazlo. Uno de los problemas que tiene el hockey en ese sentido es que las inercias, las inercias son muy malas. Yo voy hacia allá y voy hacia allá y da igual lo que pase que voy hacia allá. Imaginaros que un jugador, yo le doy la bola a un compañero y de repente este compañero viene hacia mí y yo voy hacia él. No siempre ha de ser así, muchas veces voy a cortar. Si voy hacia él tiene que tener un sentido, un sentido táctico que sería yo lo que voy a hacer es molestar a tu defensor bloqueándolo para hacer una continuación, un picanrol para que tú puedas entrar. Pero no voy hacia ti porque automáticamente vendrá su marcador y el marcador y mi marcador. Y finalmente los fundamentos del uno contra el portero. No es lo mismo regatear a un jugador que regatear a un portero. Cuando yo regateo a un jugador lo que hago es pintarlo y salir en velocidad y alejándome de él. Y cuando voy delante de un portero los movimientos son mucho más horizontales diríamos, porque yo lo que busco es desequilibrarlo, buscar un espacio y buscar otro. Eso también es importante. En esta fase diríamos de Benjamines. Cuando el jugador está sin bola yo lo que planteo aquí es saber qué es desmarcarse. Hay jugadores que no saben lo que es desmarcarse porque nadie se lo ha enseñado, nadie les ha dicho qué es desmarcarse, qué significa, por qué tengo que irme de un tío que tengo aquí al lado que es del equipo contrario. Si no tengo la bola qué más da. Saber qué es desmarcarse. Y eso es algo que hay que saber explicar, saber qué ocurre si decíamos antes la lucha del espacio. Si yo quiero ganar este espacio y me pongo aquí, tendré el jugador marcándome aquí, no puedo ganar ese espacio. Lo tengo ese espacio, pero yo no tengo posibilidad de recibir la bola y girarme contra este jugador. Si yo cuando quiero ganar ese espacio me sitúo en una situación en donde yo tenga que venir y ganar ese espacio e incluso girarme, ahí sí que tengo una ventaja. Por lo tanto, hay que enseñar qué significa desmarcarse y en qué situaciones hay que desmarcarse. Lógicamente, para tener éxito con este tipo de ejercicios ha de ser un dos contra uno. Jugador que tiene la bola, jugador que no tiene la bola y un marcador, un único marcador. Yo me iré a una zona en donde recibiré la bola. Por ejemplo, hay un ejercicio muy sencillo que es estoy en el punto de penalti, tengo un marcador aquí, tengo un jugador con bola allá y tengo un jugador con bola allá. Yo ahora decido a qué lugar voy a recibir y en función el pasador de lo que vea que si el marcador está muy cerca no me dará la bola. Yo puedo hacer esto, irme por el otro lado, recibir, girarme y hacerle uno por uno. Este tipo de ejercicios ayudan justamente a esto, ¿no? A ayudar al jugador a saber lo que es desmarcarse, saber qué es cortar, por qué cortamos, qué necesidad tenemos de cortar, qué supone el cortar, no solamente la posibilidad de que yo profundice, porque yo puedo cortar, diríamos, de una manera para volver atrás o en profundidad. Puedo cortar para recibir o sencillamente para dar un espacio a mi compañero, etcétera, etcétera, ¿no? Enseñar esto, saber qué es la finta, ¿vale? Explicar lo que es una finta. El jugador se acostumbra a desmarcar, tú le dices a un jugador, sin explicarle nada, sin explicarle nada, diríamos, desmárcate, ¿vale? Yo tengo un marcador aquí, la bola está donde está la cámara y yo estoy aquí y le dices, desmárcate y él lo que hará es esto, ¿vale? Y se desmarcará. Y de hecho, bueno, tiene razón, está intentando desmarcarse porque ya lo aprendió, ¿no? Pero el problema es, ¿yo puedo pintar un movimiento y hacer esto para ganar ese espacio? ¿Por qué razón? Porque cada movimiento que yo hago hacia el lado contrario y soy capaz de ver que el jugador cuando hago esto cambia la dirección de la punta de los patines y automáticamente si hago esto he ganado una décima más y esa décima me permite igual recibir para disparar, ¿no? En el segundo y tercer trimestre dejar espacio libre al jugador con bola, aprender esto y finalmente recibir la bola patinando que muchas veces cuesta mucho que el jugador sea capaz de recibir la bola patinando. En alevines diríamos serían todas esas fases, fase 1, fase 2, fase 3, lo que hacemos aquí es fijaros que tengo una parte que está en negrita que sería aquello que en Benjamines no hemos trabajado y que lo vamos añadiendo. Digo que todas las técnicas del mes o de la temporada anterior quedan integradas en los entrenamientos de los meses o temporadas posteriores porque hay una cosa que me molestaba mucho cuando yo era entrenador de pequeños y era que cuando un niño pasaba de categoría no supiera hacer lo que yo entendía como básico que es controlar la bola pasarla bien mirar mínimamente regatear defensivamente ser un poco sólido en el uno por uno y cuando pasaban de infantil a juvenil y me encontraba un niño que no tenía esos recursos me miraba al otro entrenador y pensaba que caray has estado trabajando que carajo has trabajado esto no puede pasar y por lo tanto para que esto no pase es lo que os digo no, no usted tiene que hacer esto durante toda la temporada tiene que entrar en esta fase tiene que entrar en esta fase y tiene que entrar en esta fase y yo después de cada trimestre voy allá y le digo a ver que levanten y piquen la bola que pasen con compañeros en movimiento dos caras del stick son capaces de pasar de pala y de cuchara sabéis la dificultad que tenemos en el pase de cuchara tanto cuando jugábamos como ahora ¿por qué? pues sencillamente porque el ángulo diríamos que toma el stick para hacer el pase de pala es mucho más natural y relativamente sencillo hacerlo pero cuando lo hacen de cuchara es un drama la bola sale alta la bola sale mal direccionada etcétera etcétera y por lo tanto ese rompimiento de muñeca para poder hacer que el stick esté en un ángulo agudo muchas veces no se consigue a no ser ahí sí que se repita mucho el movimiento ya veis que hay tres fases con diferentes técnicas en la programación de principios tácticos en alevines diríamos lo que tengo es igualmente el uso del stick en la fase 1 patinar de espaldas y veis que cada vez hay negrita o sea de lo que hemos hecho con los benjamines hacemos un repaso con los alevines y lo que hacemos es ir introduciendo algunas cosas nuevas el uso de la mano libre como un aspecto fundamental en esta primera fase en defensa del jugador sin bola ya ponemos dos más que serían la persecución y cuál es la ayuda directa en la persecución me refiero imaginaros que un jugador va contra nuestro portero vale y yo voy detrás de él si voy detrás de él que es lógico porque lo que quiero es que no marque gol y lo que intento es estresarlo pero aparte de esto si es un jugador diestro ¿por qué lado el 80% de veces terminará? posiblemente por eso que decíamos de las dinámicas del diríamos de la como diríamos de la inercia lo que hará es esto ¿no? hará cancho e irá para acá por lo tanto yo le digo al jugador tú tienes que marcar un ángulo tú tienes que saber que tú cuando vayas a llegar llegarás por la derecha del portero ¿vale? es tu espacio y el portero estará pendiente de todo pero el portero tiene que saber que su lado derecho si el jugador hace un movimiento así tú vas a llegar aquí porque si tú vas por detrás de él le pones el estico le pones el estico así para molestarlo es penalti y aún es peor y a veces gol e incluso tarjeta azul no ve por un lado decide qué lado vas si él va hacia centro tú te metes por un lado que vas tarde vas un segundo tarde no importa porque cuando él haga este primer movimiento este segundo lo habrás ganado aquí lo que no puedes hacer es meterte detrás de él métete en un lado que él sienta que si va por este lado va a sufrir y el jugador puede que no te vea si no te ve y hace el movimiento le vas a quitar la bola si entra por el otro lado es del portero bueno esto es un tema que para mí es importante ¿no? persecución ¿cuál es la ayuda directa? importante muchas veces no tenemos presente esto o sea un jugador regatea a un compañero y van dos jugadores a por él ¿no? y no hay que ver cuál es el jugador que tiene que saltar y cómo hacemos el cambio de marcas para jugar ese tiempo de cuatro contra tres en ataque la protección de pala a cuchara sabéis que muchas veces un jugador regatea a otro jugador pero luego resulta que lleva la bola aquí delante y por lo tanto que el jugador viene le quita la bola no tiene ningún tipo de protección y es importante enseñar bien a proteger conceptos de dos contra el portero ¿vale? muy importante saberse frenar no ir en paralelo ir escalonados etcétera etcétera y en la fase dos tendríamos también el no entrar en lo que sería la defensa con bola negar la línea de pase que hemos hablado anteriormente definir acciones dos por uno y tres por dos cómo lo vamos a defender cómo vas a defender esto marca del bloqueo directo y en ataque enfrentar uno contra el portero uno contra uno en posiciones avanzadas que no es lo mismo un uno contra uno en media pista que un uno por uno cuando estás en situaciones de entrar al área ¿no? y finalmente conceptos de dos por uno y así cada fase como veis tiene su recorrido tampoco os quiero marear demasiado porque cada uno tendrá las suyas y cada uno tendrá su idea de cómo trabajarlo pero básicamente sería más de lo mismo ¿no? en lo que serían las habilidades técnicas de los infantiles pondremos otras otras habilidades que tenemos que trabajar y en las fases de trimestrales de táctica también tendremos nuevos elementos básicamente eso es lo que os quería comentar por un lado quedaros con la idea del modelo de juego qué buscáis cómo queréis hacerlo de qué manera lo trabajamos y luego yo creo que es muy importante esta fase ¿no? que sería sobre todo por parte del coordinador ¿qué queremos? igual vosotros no buscáis tantas cosas ¿vale? cada uno tiene su librillo y también tiene su equipo o sea yo no es lo mismo que estoy en el Sporting de Portugal que puedo exigir a chavales que son buenos en Portugal pues que hagan ciertas cosas que otros lugares que igual dices no pues mira yo me conformo con que me hagan estas dos cosas en la fase 1 y ya está pero sí que es importante ordenarlo porque tú sabes que igual consigues más pero lo que seguro que sabes es que aquello que vas a pedir a tu entrenador o a ti mismo porque eres el entrenador de todos los equipos pues va a ser esto y para mí eso es fundamental no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.